Bueno, estamos con Bill que nos visita de la Florida, está muy contento en Colombia, muy emocionado y hoy tomó un atractivo que es el Tour Andino en Jeep Panorámico y queremos escuchar sus inquietudes sobre la experiencia de vida. Hicimos una ruta corta que es la ruta de Armenia, Calarca, Cerro del Castillo, Circasia y ahora regresamos. Estamos aquí en Circasia, en La Ruana, degustando un delicioso café y bueno, queremos saber sus impresiones Bill de lo que has vivido en esta experiencia. Es fantástico, me gusta muy mucho ver el piezaje con los ceros, todos los haciendos de café y el proceso. Puedo ver muchas de las casitas muy viejas del viejo Colombia, puedo encontrar un artista en su casa y ver muchas de sus cuadras. Y también el vista del postilio del Jeep es muy cómodo y muy panorámico. Puedo ver 360 grados, todo. Es muy libre, muy divertido el tiempo. Fue fantástico el clima. Aquí es muy bueno, es fantástico, mucho café, platón, otros tipos de bebidas. Yo recomiendo a todas las personas a tomar este viaje. Muchas gracias Bill. Gracias.